Tu a Cristo yo me entrego Con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Tu a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Quiero serle fiel Quiero serle fiel Quiero serle fiel Quiero serle fiel